Nos vamos a Europa Pero que lugar, que nivel No se si seguirá en Francia el señor Ceronero Hola Ricardo Hola Leo, hola la mesa de Radio Continental Si efectivamente, cuando faltan 5 minutos Para las 7 de la tarde seguimos En Francia No digas mucho, en el viejo continente Mire usted que viene Lo escucho, granga, escucho ruido por ahí Si, 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 porque estaba diciendo no digas Si, di hui, eh, se acuerda Si, di hui, si, coméntale ¿Usted maneja bien el francés? Y el oficial dotó No, más o menos Apenas manejo Y de vez en cuando el español, decir que el francés y el inglés Lo rebuscamos nada más Lo vi con la foto con el presidente de San Lorenzo Si, estuvimos con Matías Lamer En Barcelona Estaba en el Club Atlético Barcelona Tenía una entrevista con el presidente De Barcelona Estuvimos un minuto charlando con él Y también nos comentó el interés que tiene Matías Lamer De incursionar en la política argentina Así que es un dato que le estoy dando, muchachos De boca del presidente de San Lorenzo Matías Lamer Bien Seguimos desde Francia, Leo Aquí tuvimos hoy la oportunidad de presenciar Junto al intendente de San Martín Chaco Aldo Leyva Y los amigos franceses Lenny y Pedro Modesto Quienes nos han recibido aquí en Tula En sur de Francia Un partido de rugby en vivo entre Tulco Rese y Dimush De segunda división Todos sabemos que aquí en Francia Realmente se vive a pleno este deporte Y en este momento estamos viendo la televisión Que están pasando partidos de rugby de primera Entre Racing y Toulouse Donde juegan algunos argentinos Pero bueno Dejamos Francia por un ratito Y nos vamos a informar Sobre el exitoso resultado Del primer foro nacional de turismo Que finalizó ayer En la ciudad de Salta Salta tal linda que enamora Este evento fue presidido Por el ministro de turismo de la nación Gustavo Santos Y el gobernador de la provincia salteña Juan Manuel Urtube Y fueron dos jornadas Veo de intensa actividad Que dio un resultado muy pero muy exitoso Realmente con la participación De expertos internacionales Y de más de 700 Sostuvo que el turismo Es una política de estado En la Argentina Como en Salta Y planteó que Haber llegado a esta instancia Con una vara muy alta Nos obliga a garantizar Cada vez mejores servicios Para quienes llegaran A la provincia de Salta Santos Leo dijo Que el foro ha sido un éxito Y este es el camino De dialogar Caminar juntos Y también dejar los egos de lado Para llevar al turismo argentino Tal alto como sea posible Y además Nuestro compañero Ariel Panela Compañero de trabajo Del turismo Estuvo con él Y con el ministro Santos Precisamente Y nos cuenta lo siguiente Es una muy buena iniciativa El Consejo Federal del Turismo Que además está en su estatuto Que debería haberse hecho uno Este debería ser el décimo Por ejemplo Y estamos En el primer Y lamentablemente el primero Pero bueno Empezó Por suerte el primero Ya arrancó Y ahora ya seguirá el segundo Y el tercero Y está muy bueno Que a final del año El país federal El país diverso La Argentina profunda Y desde todas sus perspectivas Desde la pública La privada La académica La de las instituciones No gubernamentales Se sienten En una reflexión A evaluar Los procesos De crecimiento Y ver las cosas Que hay que consolidar Las cosas Que hay que modificar Me parece un espacio De reflexión Interesante Que además Más allá de lo presencial A partir de los medios digitales Estamos trabajando Tratando que También la gente participe En una especie De giganteja red social Detrás de esta reflexión Por el turismo argentino Mucho se ha hecho En estos dos años de gestión Respecto de la conectividad Y por supuesto Que ha sido visto Con muy buenos ojos Por parte del sector privado ¿Qué queda por delante En el turismo? Mucho más Mucho más Argentina Va a crecer Por dos Y por tres En su conectividad Va a conectar De 10 millones De argentinos Se van a mover A 20 y a 30 millones Y la oferta De asientos De Argentina Desde y hacia el mundo Que ha crecido Un 25% En estos dos últimos años Tiene que crecer Un 100% Por lo menos Para que nosotros Podamos tener Los niveles de turistas Que Argentina Merece tener Por lo que significa Por lo que tiene Como oferta El único límite De Argentina En términos De turismo internacional Es la conectividad Pero Ese camino Ya está Marcado Lo que viene ahora Es trabajar mucho De tratar de que haya Cada vez más líneas aéreas La semana que viene Bueno, ahora El próximo lunes Este domingo Lunes Arranca algo La gran reflexión De toda la industria Aeronáutica mundial Global Va a ser en Buenos Aires Vamos a tener oportunidad Para conversar Con múltiples actores De distintas De distintas Empresas aerocomerciales Que no vuelan Hoy en Argentina Y aún las que vuelan Para incrementar Esos vuelos Así que va a ser Un espacio de oportunidad Para seguir creciendo En esta línea Que es imprescindible Para el crecimiento Del turismo Reservativo argentino Muy bien Muy bien, Ricardo Bien, bien Para cerrar este informe Leo Santos firmó Con Mariano Vejero Ministro del Turismo De Salta Un acuerdo Para el proyecto Luces de Espacio y Bien En el Convento San Francisco De la Ciudad de Salta Un bonito convento realmente Donde Nación Aportará Dos millones de pesos Y la provincia Un millón de pesos Para llevar adelante Este proyecto En cualquier momento Seguimos desde acá de Francia Dale, dale Fantástico Ricardo Nosotros nos vamos a las noticias Tres de la tarde SIC Servicio Informativo Continental Esto es lo que tenés que saber Nos vamos a las noticias Tres de la tarde Tres de la tarde Gracias.